Un poco tensos y nerviosos, así estaban Bufon y Thor, dos perritos de raza Boston Terrier, antes de someterse al proceso de castración en la clínica veterinaria La Rábida en San Salvador. La castración es el retiro o la extirpación de los testículos, que son los principales órganos que se encargan de la producción de testosterona. Para conocer los detalles ingresamos a un quirófano con los expertos Ernesto y Javier, quienes llevan más de una década cuidando la salud de muchos animalitos. Con sus orejas bien paradas y atento a lo que estaba pasando, el musculoso y valiente Bufon de 10 años fue el primer paciente. A Bufon lo vamos a castrar por el simple hecho de que él pasa marcando mucho territorio. Y pues quieren que cese esta circunstancia. Así prepararon las herramientas a utilizar, como pinzas, tijeras, gasas, entre otras. Poner la anestesia, los equipos para poder llevar el monitoreo, tanto cardíaco como de oxígeno. Mientras Bufon se encuentra anestesiado, con mucha delicadeza y profesionalismo, los médicos realizan una pequeña cirugía en la que extraen nada menos que ambos testículos. El proceso de castración es bastante rápido, tarda entre los 15 y 20 minutos. Sin embargo, después de la cirugía hay una serie de pasos que se deben seguir para el cuidado de su mascota. En el caso de esta criatura, porque fue castrado, realmente, en algunos de los casos va a ser el hecho de usar una dona, usar el collar isabelino, para modo de que no se estén rascando ellos o lastimando. Recordemos que es un proceso normal de cicatrización. El pequeño Thor, con dos años de edad, fue el segundo paciente que se enfrentó al mismo proceso. Ya se le realizaron sus exámenes hematológicos, hemogramas, frotes, las químicas renales, hepáticas, los cuales dan resultado que está preparado para un proceso quirúrgico. Uno de los beneficios es que se evitan camadas indeseadas y, por tanto, disminuirán los abandonos. Según los expertos, realizar este proceso también disminuye la posibilidad de tumores y hernias que son comunes en perros mayores. Así, Thor y Buffon comenzaron a despertarse sin saber que ahora no podrán reproducirse, pero gozarán de una mejor calidad de vida. Con imágenes de Roberto Rivas, Mariela Ramírez, Código 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!